La Divina Voluntad de Luisa Picareta Y con respecto a la voluntad, que yo creo que esto es muy importante, leyendo la Divina Voluntad de Luisa Picareta, gracias, encontraba una frase interesante porque Jesús le decía que el que vive unido a mí, con mi voluntad, esa persona supera la gracia del martirio. Porque el martirio es la destrucción del cuerpo de una persona, que es maravilloso, entregada a Dios como holocausto. Pero la unión de voluntad es la destrucción de tu propia voluntad libremente aceptada para dársela totalmente a Dios. Ya no es tu cuerpo, es tu espíritu el que se inmola, e indirectamente también tu cuerpo. Entonces decía ahí Jesús, ¿quieres ser mártir? Te llamo un martirio superior, que es la perfecta unión de voluntad conmigo. Cuando esto se produzca, tú amarás al prójimo y lo corregirás tal como debes hacerlo. Porque lo que te va a mover siempre es el amor al prójimo, verdaderamente, porque tu voluntad está perfectamente unida a la de Cristo. Ahora, si no está unida totalmente, mejor no corrijan. Tratemos de ajustar primero eso, que yo tenga mi voluntad unida a la voluntad de Dios. Y es lo que llama la obediencia también. Había una mística que decía esta frase, Jesús le había dicho, hija, une tu entendimiento a mi entendimiento, tu voluntad a mi voluntad, en un vínculo suave de amor compartido. Y también le decía esto Edith Stein en su libro Por el camino del silencio interior, el día que Dios tenga poder sin límites en el corazón del hombre, ilimitado, ese día el hombre comenzará a tener un poder sin límites en el corazón de Dios. Es decir, el día que Dios tenga poder sin límites en ti, ¿cómo hago yo para que Dios tenga poder sin límites? Abro mi corazón y busco ajustarme completamente a Él, dejándole que obre totalmente en mí. Yo no pongo límite, entonces Él tiene poder ilimitado en mí. Cuando Él tenga poder ilimitado en mí, yo voy a empezar a tener un poder ilimitado en Dios, que lo que yo quiera, Él lo va a querer también. Porque yo no voy a querer otra cosa que lo que Él quiera. Porque mi voluntad está unida a Él, que lo primero que voy a querer, su propia gloria. ¿Qué más voy a querer? La santidad de todas las personas. ¿Qué más voy a querer? La salvación eterna de todas las almas. ¡Guau! ¿Y estás diciendo lo mismo? Sí, porque mi voluntad está unida plenamente a la de Dios. Entonces, cuando eso se dé, tienes capacidad para corregir al prójimo sin error. Y de la mejor manera. Eso es caridad. Si tú dejas que el prójimo se pierda y no te importa nada, solo quieres quedar bien con él o con los hombres, para que te aplaudan y te acepten, entonces tu voluntad no está ni aproximándose a la voluntad de Dios. Porque estás contradiciendo los mandamientos de Dios. No sigues los mandamientos de la ley de Dios. No te importa la doctrina de Jesús. Él dice cualquier cosa. ¿Verdad? Sí es importante entonces encontrar esa unión de voluntad con Dios para que de esa manera yo pueda corregir al prójimo como el mismo Jesucristo lo corregiría. Fíjense con qué delicadeza Jesús ha corregido a la samaritana. Con qué paciencia y amor. Él manifestaba algunas cositas que dar un poquito. Tiene humor Jesús en eso. Tiene una paciencia enorme, ¿verdad? Y también cómo trató a María Magdalena, perdón, sí, a María y a Marta, hermanas de Lázaro, cuando se ponía a hablar con ternura con ellas en el momento que Lázaro estaba muerto. ¿Cómo trató Jesús con la pecadora pública? Te perdono. ¿No te condenaron los demás? Yo tampoco. Te perdono. Vete. Pero no peques más. Es la condición. Para que sea verdadera una confesión tienes que tener el propósito de no ofender más a Dios en eso que has ofendido. Se llama propósito de enmienda, que lo pone la Iglesia. Ahí lo aprendemos de Jesús como hace Él. Entonces, si viene un homosexual a confesarse, porque tienen todos los derechos ahora, tienen derecho, y se viene a confesar y te dice, soy homosexual, ok, deja eso. No, es que no lo voy a dejar. Entonces no te puedo absolver. ¿Por qué? Porque no lo vas a dejar. No hay propósito de enmienda. Yo tengo que decirte lo que Jesús le dijo a la pecadora pública. Lo que la Iglesia, desde la época de Cristo hasta hoy, me está diciendo, no puedes absolver si la persona no está arrepentida y quiere cambiar su vida. Porque por ahí se va diciendo que ningún sacerdote puede negar la absolución a nadie. Oye, en realidad, eso tiene parte de verdad también y parte de mentira. Te lo dejan así, entienda como entienda, es otra falta de caridad porque caes en un error. Eso de que el sacerdote no puede negar, se entiende. ¿No puede negar a quien se lo debe dar? Claro que no puede. No puede negarle a quien debe dárselo porque tiene todas las condiciones. Pero tampoco se le puede dar a quien no tiene la condición porque no está arrepentido. A mí me ha tocado alguna vez, se duele mucho acá adentro, tener que decir, no puedo darle la absolución porque usted tiene otro marido y no es el suyo. Yo no lo puedo hacer. Padre, sea misericordioso por esta vez. Necesito comulgar solo una vez. Es que si usted no cambia de vida, entonces no lo puede hacer por una vez. Es que comulga a mi hijito la primera comunión y que va a decir que yo no comulgue. Pero bueno, es un problema de usted, no mío. Yo no le puedo permitir a usted, no puedo absolverla porque usted no está arrepentida de estar con un hombre que no es suyo. Porque si está arrepentida, lo que le tengo que pedir antes de absolver, que me prometa dentro del sacramento que usted va a dejar ese hombre que no es suyo. Es que eso no lo puedo hacer. Entonces yo no le puedo absolver. Entonces, son frases que se dicen que hacen quedar mal al sacerdote. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Cristo y lo que nos enseñó la Iglesia toda la vida. Desde que nació la Iglesia hasta hoy, si vienen cosas nuevas que no dicen muy claramente las cosas, porque así se suelen tirar, un sacerdote no puede negar la absolución. Lo dicen así, pero no aclaran nada. Dios ama a los homosexuales. Dios te hizo para que seas feliz y quien sabe cuántas cosas hay allá adentro. La mujer tiene derecho que tiene que respirar. Ella tiene derecho sobre su cuerpo. Es verdad que tiene derecho sobre su cuerpo, pero no sobre el otro. No está aclarado. Y así con todas las cosas. A ver, la eutanasia te dicen Dios no quiere que los hombres sufran. ¿Quiere que los hombres sufran? No. Dios no quiere que sufran. Ya está respondido. Entonces, ¿qué hace? Dale algo que se duerma despacito. Ponele gas como hacía Hitler con los judíos. Metele cámara de gas que no sufre. Te vas durmiendo despacito. Porque Hitler era muy misericordioso. Él quería la felicidad de la gente. ¿Se dan cuenta? Se puede entender todo para donde tú quieras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente por ahí escuchado lamentablemente y pido disculpas. Obispos, sacerdotes que dicen las cosas así porque en el fondo quieren que las entiendan mal. No quieren quedar mal con el mundo. Entonces, algunos son miedosos. Lo digo así para que cada uno interprete lo que quiere. Otros son malvados. Lo digo así para que lo interpreten mal. Porque el que realmente al mal prójimo lo va a explicar y lo va a explicar con tanta claridad que no te va a quedar duda alguna. Porque esa persona te está amando. Esa persona quiere tu salvación eterna. Esa persona quiere que no te vayas al infierno porque del infierno no se sale más. No se sale más. Otra verdad. Otra verdad. ¿Quién te predica eso hoy día? Nadie. ¿Por qué? Porque le molesta al mundo. Le molesta a la gente que vive mal. Le molesta. Y como en algunas parroquias mucha gente vive mal porque nunca les enseñan nada. Si tú dices eso se va a molestar mucha gente y después no vienen porque se sienten que no. me voy a cambiar de iglesia. Necesito que me digan cosas que me justifiquen mi conciencia. Entonces en una parroquia o en una comunidad cuando uno dice las cosas claras solita la gente buena se viene para ese lugar. La gente mala va a buscar lo que quiere justificaciones que te perdonen igual el pecado aunque estés con otro hombre que te den la comunión igual. Solito se va seleccionando quién soy yo y uno va donde quiere ir. Donde lo que amas. Si amas el espíritu eres hombre espiritual. Si amas la carne el hombre es carnal. Si amas en una parroquia a un padre que te da todo y te justifica lo carnal estarás ahí. Si otro padre te habla del espíritu y te lleva hacia ahí irás ahí en contra de lo carnal porque el espíritu y la carne se contraponen. Bien, entonces, corregir un hermano no es fácil. Tiene que causarte dolor en tu corazón. Tienes que hacerlo con verdadero amor. Tienes que mirar tus propios pecados. Tienes que estar sujeto a la voluntad de Dios. Tú primero debes estar sujeto plenamente para que no seas tú de alguna manera el que corrige sino el mismísimo Jesús porque tú y Jesús ya son uno. O la Santísima Virgen porque tú y ella ya son uno. De esa manera vamos a poder ayudar a mucha gente siempre decir la verdad, siempre hablar de la doctrina clara que Jesucristo vino a dar. Por eso Jesús dijo yo no vengo yo vengo a traer la división escúchenme porque cuando yo llego voy a ser tan claro que el malo va a ser malo el bueno va a ser bueno. Ahora le llaman bien al mal y mal al bien está todo mezclado. Vengo a traer la división yo no vengo a traer la paz sino la espada la espada divide guerra, lucha porque si tú no luchas dentro de ti te pasas al bando contrario es lucha es división es separación es discriminación que es otra palabra que no se puede usar es separación discriminar es separar son dos cosas distintas el mal y el bien bien discriminado una cosa es el mal la otra es el bien no existe algo mezclado ahí porque si está mezclado ya es mal el bien para ser bien tiene que ser todo bien todo bien todo verdad completamente verdad si hay una cosita pequeña que no está completamente la verdad dicha ya es mentira si no está plenamente dicha la verdad estás mintiendo fíjense entonces si hay algo que es malo perdón bueno pero no es completamente bueno es malo porque si no es completamente verdadero es mentira si no es completamente bueno es malo por eso te dicen así y no te dicen completamente las cosas está todo mezclado hay que distinguir y hay que tomar el catecismo de la iglesia católica que es nuestro horizonte es el norte que debemos llevar siempre por algo se hace el catecismo para que nadie para que nadie te desvíe del camino porque si llegara a ver a un ángel que se apareciera dice San Pablo y te dijera algo distinto de lo que yo te estoy predicando porque te estoy predicando lo que Jesús enseñó si alguien te sean a tema no solo el que te está diciendo eso sino tú si le crees sean a tema estés fuera de la iglesia estés comulgado dice San Pablo entonces Dios es una realidad pero tan grande tan grande infinita realidad porque es el que tiene el ser en sí mismo y es una cosa tan grande la felicidad que nos espera es tan grande es eterna y tan maravillosa por eso las cosas son tan difíciles porque solo podrás estar con ese ser tan bueno si tú intentas ir por el camino que él trazó que siempre es difícil cuando te presentan un caminito fácil entrad por la senda estrecha porque amplio y fácil es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él y es difícil la senda que lleva a la vida eterna y pocos van por él porque es difícil entonces todo lo que es fácil te llevará a la perdición todo lo que es difícil te lleva a la vida eterna si quieres comer como un cerdo irás a la te vas por a la vida eterna te condenas si haces ayuno eres templado y moderado vas al cielo porque cuesta y si claro y si te levantas temprano y te acuestas también temprano aprovechando bien el día que tienes y haces lo que debes hacer eso es difícil pero te lleva al cielo y lo vemos en la naturaleza un hombre que se levanta a trabajar y trabaja sus ocho ojalá que no más de ocho ocho horas y viene cansado a estar con su familia compartir con ellos y se sacrifica levantándose y estudia y crece en sus estudios le va a ir bien humanamente bien y Dios te está enseñando ¿por qué? porque te sacrificas pero para alcanzar la vida eterna ¿cómo no te vas a sacrificar? si para ser médico te tienes que sacrificar y eso es algo temporal ¿cómo no te vas a sacrificar para las cosas de Dios? claro que lo tienes que hacer bueno digo simplemente no hagamos caso a las cosas fácil que nos presentan porque eso no es amor al prójimo es no importarles para nada al prójimo porque no te dicen la verdad no te llevan a la vida eterna sino que te están hundiendo en tus propias miserias y y y y y y Gracias por ver el video